¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles y por delante tenemos una larga tarde para compartir con las mejores historias, los reportajes más interesantes y, cómo no, nuestro espacio de tertulia con temas tan interesantes como es el trabajo o los influencers. Quédense con nosotros, eso será al final de la tarde, pero además tenemos mucho más contenido que ofrecerles. Van a ver una pequeña muestra de todo lo que les tenemos preparado en el siguiente sumario. Es miércoles y en el Magazine lo tenemos todo preparado para pasar una tarde lo más entretenida posible. Echaremos la vista atrás y nos desplazaremos hasta Langa de Duero, donde se llevaron a cabo las Jornadas de la Vendimia, todo un evento de cultura en torno al vino del que no perdimos detalle. También nos visitará Milagros Pérez, presidenta de Aspace, para darnos a conocer una iniciativa solidaria que tendrá lugar este mismo fin de semana. Les adelanto una pista, vayan sacando las botas de montaña. Recibiremos en plató a Ernesto López, director del Festival de las Ánimas, para desgranarnos las actividades programadas para este año. Un festival que se supera año tras año y que en esta edición promete superar todos los récords. No se lo pueden perder. Recuerda que puedes volver a ver el programa íntegro y rememorar los momentazos de la tarde en nuestro canal de YouTube. ¡Arrancamos! Ahí es nada, eso será a lo largo de la tarde, pero ahora se lo decíamos ayer, se lo recordamos hoy. El Circo Gotani ya está en Soria, junto al Hospital Santa Bárbara, y les quedan pocas funciones. El próximo domingo, 22 de octubre, realizarán la última. ¿Quieren asistir? Bueno, pues pueden hacerse con su entrada, pero es que nosotros regalamos una entrada doble para poder asistir. Y bueno, pues terminar por todo lo alto esos espectáculos, ese espectáculo de cuentos y música del Circo Gotani aquí en Soria. Participar es muy sencillo. Tienen que estar muy pendientes del Instagram, arroba el día de Soria. Todo seguido, sin acentos, arroba el día de Soria, y clicar en la publicación fijada. Seguir las instrucciones, muy sencillitas, y hacerte con una entrada doble para ir con quien más quieras a disfrutar de una tarde de magia, de música. En definitiva, de una tarde de circo aquí en Soria. Eso de cara al sorteo que llevamos a cabo en el magazine. Nosotros continuamos con todos los temas que veían en el sumario y mucho más aquí esta tarde de miércoles en la 8 de Soria. Enseguida volvemos. Estamos en directo y hoy vamos a hablar de seguridad vial y en concreto de algo tan importante como los motivos y la significación de la señalización de las obras. Muy a tener en cuenta ahora que durante los próximos meses Soria se encuentra reestructurando muchas de sus calles y es muy habitual ir conduciendo y encontrarnos con esta señalización. No estoy solo, vamos a hablar de todo ello con Laura Morón, de Autoescolas Morón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Pues un tema muy a tener en cuenta, ¿verdad? Sobre todo de cara a los próximos meses o años. Eso es. Bueno, ahora en Soria nos esperan muchas obras que todo, digo, pues cuando queremos mejorar algo siempre toca vivir estos momentos que a veces no son del todo agradables con tantas obras, tantos cortes y tantos cambios. Pero si luego queremos ver la ciudad bonita, pues lógicamente tenemos que pasar por todo esto. Entonces, bueno, pues llevamos ya unos meses desde este verano y nos espera una larga temporada de obras. Ahora mismo estamos con obras en toda la zona de la Avenida Valladolid por la entrada desde el Caballo Blanco y por la salida hacia la Renfe. Bueno, ahí creo que tenemos unas imágenes. Entonces, bueno, pues vamos a recordar un poco, porque creo que esto es conocido por todos, pero vamos a recordar un poco cuáles son esos hábitos que tenemos que mantener al volante cuando atravesamos un tramo de obras. Claro, porque cuando estamos precisamente atravesando tramos como los que estamos viendo hay que, siempre hay que extremar las precauciones, pero ahora más si cabe, ¿no? Eso es. O sea, a ver, siempre tienes que ir con la alerta, siempre puesta, ¿no? Y, bueno, pues ir pendiente de cualquier imprevisto que te pueda surgir en la conducción. Pero, lógicamente, cuando hay una zona de obras, pues esa improvisación, o sea, eso que te pasa en un momento determinado puede ser de repente, ¿no? Y hoy puede estar la circulación puesta de una manera y a lo mejor pasas esta tarde o mañana y ha cambiado, es una situación cambiante. Entonces, tenemos que estar siempre con esa alerta permanente de pensar que, oye, pues puede ser que esté diferente a lo de ayer y me toque hacer un recorrido diferente o estar siempre muy atentos a esos croquis que tenemos de cómo quedan los carriles y si nos han quitado uno, por ejemplo, aquí, ¿no? Me dicen que de dos carriles me van a pasar a uno. Hoy, ahora, en este momento, a lo mejor luego, cuando acaben las obras en este tramo tal, me lo ponen otra vez en dos. Entonces, eso puede cambiar incluso en el mismo día varias veces. Exactamente, ¿no? Es uno de los puntos en los que hay que hacer especial hincapié en esa situación cambiante. No nos podemos confiar y, sobre todo, eso implica a veces reducciones de velocidad, ¿no? Eso es. Yo, sobre todo, cuando veo una señal de obras, señal de obras amarillo. ¿Cómo se identifica? Amarillo, ¿verdad? Amarillo. Cuando yo veo señal amarilla, eso quiere decir obras, ¿vale? Entonces, en el momento en el que yo, dentro de ciudad, dentro de poblado o bien fuera de poblado, veo señales amarillas, tengo que encender ahí la alerta y decir cuidado que puede ser que algo haya en la carretera. Lógicamente, pues bueno, ¿tendremos que reducir la velocidad? Por supuesto. Tenemos que levantar el pie del acelerador. Muchos de la última estadística que leí de los accidentes que había en tramos de obras, decía que en torno al 70, quizá un poquito más del 70% de los accidentes que se producen en tramos de obra son por exceso de velocidad, porque no levantamos el pie del acelerador o no lo suficiente. Es un dato que estremece, ¿no? Como un porcentaje tan alto, decías, alrededor del 70%, normalmente más, supone por no haber levantado ese pie del acelerador, ¿no? Eso es. Muchas veces esas reducciones de velocidad, lo estamos viendo aquí, por ejemplo, 20, a lo mejor uno va conduciendo en un tramo que de normal es a 50 y se encuentra con una reducción drástica, en torno a 20, 30 kilómetros por hora. ¿Por qué es tan importante acatarla, aunque a priori digas, bueno, no creo que haga falta? A ver, cuando se pone una señalización por obras, las señales no están puestas ahí por gusto, sino que se supone que hay un estudio y ese estudio dice que la velocidad aconsejada, o en este caso obligatoria, ¿no?, máxima, en esa zona de obras es de, pues, 20 o 70 o la velocidad que te hayan puesto. Entonces, eso no está ahí por gusto. ¿Qué pasa? Que como tú bien has dicho, tú estás acostumbrado a ir por un sitio y cuando tú vas por la avenida Valladolid, un día, otro día, otro día, otro día, ya sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Pero al final, a lo mejor en ese momento determinado, están haciendo determinados trabajos en la vía y simplemente hay operarios cerca del borde de la calzada o en carreteras convencionales, ¿no?, que hay muchas veces que dices, va, pues, si yo voy por autovía, me han reducido la velocidad, pero yo no veo nada. Ya, pero es que a lo mejor hay gente que está trabajando ahí y se está jugando la vida. Ha habido atropellos de gente que trabaja en mantenimiento de las carreteras y, bueno, pues, hay que ser consciente de que esas personas están jugando la vida y que pueda haber máquinas, pueda haber una máquina que en un momento determinado esté en un carril, pero que a lo mejor hace una maniobra, hay máquinas que al girar, el voladizo, hay veces que se puede meter dentro de un carril, entonces hay que llevar cuidado. O sea, esas señales no están por gusto, están por algo y entonces hay que cumplirlas, lógicamente. Y que no debemos dar nada por hecho, ¿no? Decías el caso, no solo es nuestra seguridad como conductores y como las personas que llevamos en el vehículo, sino también la seguridad de los operarios, ¿no?, que muchas veces están trabajando en la propia vía y es por ello por lo que se extreman las precauciones. Eso es, hay veces que simplemente están puestas las señales porque hay gente, hay personas que están trabajando en mantenimiento de esas carreteras en lo que sea. Igual tú no ves una máquina que esté asfaltando, ¿no?, una máquina grande que parece que dices me han cortado porque están asfaltando, ¿no? Pero es que hay personas que están trabajando ahí, entonces, lógicamente, hay que respetarlos. Y también quiero hacer hincapié en que cuando el personal de obras tiene una paleta, flecha hacia adelante, o sea, una flecha de que puedes pasar, ¿no?, o señal en el otro lado de la paleta de stop, que hay que hacerle caso, que el personal de las obras regula el tráfico como si fuera un guardia y hay que hacerle caso. Si te dicen que pares, tienes que parar, tienes que detenerte, pues porque habrá un corte momentáneo. Si hay un semáforo, lo mismo, hay un semáforo de obras, me dicen que me tengo que detener, pues me tengo que detener. Hay gente que dice, es que no veo a nadie que venga de frente, y se lo saltan, porque además estos semáforos suelen ser a veces bastante largos, de que claro, como igual te han cortado un carril, pues te ponen en rojo y hasta que no pasen todos los del sentido contrario no te abren, y a veces son largos, la gente se desespera y hay gente que se lo salta. Dicho esta mañana, por una empresa de mantenimiento de las carreteras de aquí, la otra noche, haciendo unos controles en un semáforo de obras, me dijo, es que uno de cada tres conductores se estaba saltando el semáforo que había de las obras. Entonces, es que es alarmante. Otro dato que, como decías, alarma, estremece, porque claro, estamos hablando, en este caso, de esos semáforos que regulan tramos muy complicados, muy peligrosos, porque te puede venir de frente si te lo ha saltado un vehículo, y claro, ¿qué haces en esos casos? Claro, pero es que tú te has saltado del semáforo, estás poniendo en peligro tu vida, pero también estás poniendo en peligro la vida del que viene de frente, que su semáforo estaba en verde. Entonces, bueno, pues hay que extremar las precauciones, los consejos o las recomendaciones para poder conducir con seguridad cuando pasamos un tramo de obras. He puesto por ahí una diapositiva, no sé si me la podéis poner. Claro. O sea, al final, lo primero, hay que estar atento a la señalización. ¿Qué por cierto? Las señales son amarillas, pero las flechas me van a indicar el croquis de cómo quedan los carriles. Hay veces que no me están cortando un carril, sino que simplemente hay un desvío, pero esas flechas me van a decir cómo queda la circulación. Hay veces que vas por la autovía y en los mensajes que tenemos en los paneles de mensaje variable, pues también te dan información de si hay obras, si hay un accidente, lo que sea. Entonces, ahí ya tienes que decir, bueno, estoy atento, alerta, algo pasa. Reduce la velocidad, lógicamente a los límites que te pongan en esa señalización de velocidades máximas. Hay que tener en cuenta que si, imagínate en Soria, hay algún tramo de dos carriles que de normal es 50. Imagínate que en esa calle de repente te lo ponen a 20. Si tú vas a 50 en esa calle que te han limitado a 20, la multa, si te ponen un radar o cualquier cosa, esa sanción, aparte de ser económica, lleva ya también pérdida de puntos. Y dices, pero si va a 50, ya ves que es de 20. Entonces, hay que tener en cuenta que esas señales, lo que hemos dicho antes, no están ahí por gusto, sino que se ponen porque hay ciertos peligros y la circulación en ese momento se puede ver modificada. Sobre todo porque barro a la práctica, comentábamos antes, en esa avenida de Valladolid, que normalmente la velocidad está limitada a 50, ahora nos podemos encontrar con una nueva limitación, que es a 40. En este caso tienes un 40 ahora mismo. ¿Por qué? Hablábamos antes, hay puntos que pueden ser especialmente peligrosos. Claro, pero porque ahí, sobre todo, el mayor peligro, bueno, aparte de aquí, han quitado el semáforo que había a la altura de copiso para los coches, lo han quitado. Sigue habiendo pasos de peatones, entonces al final la velocidad tiene que ir adaptada también a esos peatones que a lo mejor quieren cruzar y que no hay un semáforo que los regule. Si ahí la gente va a mucha velocidad, aparte de las obras, también tenemos que tener en cuenta el tema de los peatones. Luego ahí, justo ahí en esa imagen que se veía, de normal hay dos carriles, en determinados momentos me lo dejan solo en uno. Claro, los dos coches que van en paralelo subiendo por la avenida Valladolid y de repente se encuentran con ese carril, me pasan a uno, con esa disminución de carriles, tenemos que juntarnos en el mismo carril. Si no llevamos la velocidad adecuada, no podremos detenernos y al final eso supondrá un accidente. Un impacto, una conexión. Eso es. Volviendo a la diapositiva que veíamos antes, lo primero era respetar las señales, porque claro, esas señales están colocadas con la previsión previa como para acatarlas y entrar en una zona segura. Eso es. Siempre las señales no te las ponen en el momento de que justo se corta un carril, sino que antes te están avisando. Hay obras, cuidado, se va a cortar un carril. De hecho, hay muchas veces que te ponen debajo un panel complementario y te dicen los metros a los que está, por ejemplo, ese corte de carril o esa disminución de carril o ese desvío o lo que sea. Entonces, esas señales te avisan con el suficiente tiempo para poder realizar la maniobra adecuada a la velocidad adecuada. Algo importantísimo, que lo dije en el programa pasado, distancia de seguridad. Si ya de normal es importante mantener la distancia de seguridad, pues aquí mucho más, porque en un tramo de obras puede ser que de repente se forme un atasco o que de repente el coche de adelante tenga que parar y tú no lleves la distancia de seguridad necesaria y tengas que frenar y no te dé tiempo a frenar antes de colisionar con ese vehículo. Siempre tenemos que mantener un poquito más de distancia de seguridad, incluso de la que debemos mantener de manera habitual. No podemos ir pegados, 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 incluso cuando estamos en un atasco. Yo estoy en la propia retención que pueda producir un semáforo de obras. A mí tenemos un semáforo, no podemos avanzar porque estamos detenidos ahí en el semáforo y vamos haciendo una fila. El último de la fila, ¿qué es lo que tiene que hacer para que el que venga detrás no suponga un impacto yo contra el de adelante, el de adelante, el de adelante y así un choque en cadena? Al final, cuando soy el último de la fila, no me pego al coche de adelante, sino que mantengo distancia de seguridad. Mira, pongo los cuatro intermitentes, miro por el retrovisor, importantísimo, miro por el retrovisor, ¿qué está haciendo el de atrás? Si el de atrás viene y no me ha visto, ¿qué va a pasar? Que va a frenar contra mí. Mi coche, ¿qué va a pasar? Que va a salir despedido hacia adelante. Si yo he dejado espacio suficiente, tendré espacio, digamos, espacio libre para que yo no me choque contra el de adelante, el de adelante contra el de adelante, el de adelante contra el de adelante. O sea, siempre hay que mantener un poco de espacio ese de seguridad para no chocar frontalmente con el de adelante. Cuando vemos que el de atrás ya se va acercando poco a poco, que también ha reducido y tal, entonces puedo acercarme un poco más, pero no me pego. Siempre dicen que en un semáforo, para mantener una distancia de seguridad normal, en un semáforo, cuando ya están todos detenidos y demás, tengo que estar viendo las ruedas del coche del de adelante desde mi puesto, yo tengo que ver las ruedas, los neumáticos. Si yo no soy capaz de ver los neumáticos, es que me he pegado tanto. Algo mal hemos hecho. Eso es, que no mantengo esa distancia ya en parado. Ya no te hablo en movimiento, que en movimiento mucho más. Al final, en un tramo de obras se producen muchos accidentes. Este verano, uno de los accidentes mortales que ha habido en la provincia de Soria ha sido precisamente por esto, por no respetar la señalización de obras. Porque a veces vamos en nuestro mundo y cuando hacemos trayectos, lo que decíamos, conocidos y los hacemos a diario, hay veces que te ponen una señal, pero tú, como ya sabes dónde tienes que ir, vas pensando en tus cosas y no vas al 100%. Y eso es lo que no puede ser. No podemos acostumbrarnos de esa manera. Por ello es tan importante esas pautas, lo que estamos viendo ahora, ese trágico accidente que se cobró la vida de una persona en un tramo de obras en Matalebreras. Por eso es tan importante lo que nos contabas, Laura Morón. Gracias por acercarte, por recordarnos esas pautas que hemos visto en esa diapositiva. Para reducir la velocidad, cumplir con la señalización y, cómo no, también aumentar la distancia de seguridad. Yo creo que en casa ha llegado ese mensaje. Y tener la calma, o sea, tener calma, no vivir estresado, de corre, 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 que parece que vamos todos los días, salir cinco minutos antes para ir, ahora mismo que hay obras en la avenida de Abeliz, pues si yo tengo que ir a trabajar, a lo mejor es mejor decir, voy a salir tres minutos antes de mi casa para ir tranquilo y no ir acelerado, que al final, si vas acelerado, no te permite ver las señales. Entonces, fijarte, claro. Peor, porque sucede cualquier cosa y al final vas a perder aún más tiempo y vas a poner en riesgo. Ya no solo tu vida, sino la de otros conductores y también, más importante aún también, la de personas que están haciendo su trabajo ahí en la calzada. Gracias, Laura, por acercarte. Y nosotros ahora nos desplazamos a esta langa de duro para rescatar los actos que tuvieron lugar el pasado sábado con motivo de la sexta edición de las Jornadas de la Vendimia. Langa de duro acoge una nueva edición y ya van 25 de las Jornadas de la Vendimia, unos actos que pretenden rescatar los usos y costumbres de una tradición tan arraigada en la zona como la recogida de la uva. Y para subir a las viñas hace indispensable la labor de Miguel Ángel, agricultor. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues muy bien, muy bien. Aquí hemos venido con las mulas a hacer la fiesta de la Vendimia, a enganchar, como se hacía antiguamente, un carro de llanta, de lo cual las mulas, pues como nosotros nos dedicamos a trabajar en las viñas con las mulas, pues están muy bien puestas en la labor y, como puedes ver, no se mueven. Y me pidió el alcalde a ver si podía venir y encantado de venir. Es tu primer año aquí, ¿verdad?, en estas Jornadas de la Vendimia. En estas Jornadas de la Vendimia, sí. Ya llevamos por la zona labrando las viñas ya dos años y muy contento y muy bien, entonces tenía que venir a hacerlo. Bueno, porque comentabas que tu labor como agricultor, labráis las viñas de forma tradicional, ¿no? Nosotros lo labramos todo de forma tradicional, como lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres. Viñedos viejos, entonces hacemos la misma labor, con el arroz romano y luego levantarlas, con la vertedera y tapar. Es una labor que se estaba perdiendo, ¿verdad?, actualmente. Ya se había perdido ya. Hacía muchos años ya que no se hacía así, se había perdido. Lo que pasa que, pues, Hispano Bodegas me llamó para hacer esta labor y decidimos de venir aquí y hacerla, porque en Rioja trabajamos mucho. ¿De dónde surge esa afición o esa dedicación a lo que es la viña? Pues, hombre, esto viene de mi padre. Viene de mi padre, de mi abuelo. Se dedicaban, como yo, con las mulas a labrar las viñas. En una época hubo que se perdieron y, como a mí me gustaba mucho, pues, luego volví a recuperarla. Supongo que serían ellos, tus antepasados, los que te enseñaron también a cómo amarrar, ¿no?, este carro que es el que va a subir. Explícanos cómo se hace, en qué consiste el proceso. Hombre, pues, todo esto, como puedes ver, los aperos no se aprenden si nadie te enseña. Es una cosa. Entonces, mi padre, que tenía un buen maestro, pues, me enseñó a hacer todo entero. Y partimos de la base, pues, de bridón o anteojera, se llama, los cascabeles paonito, el collarón, el sillín, la zofra, la retranca, la barriguera. Todo esto es el equipo de la mula para llevar el carro. Y estamos viendo aquí el carro que, bueno, claro, ahora está vacío, todavía no ha comenzado la recogida de la uva, pero que se espera que baje lleno, ¿verdad?, de uvas. Ahora vamos al viñedo, en romería todos, y se espera ya llenarlo y bajar lleno al lagar para pisarlo. Bueno, y esta fiesta también es atractivo para gente que viene desde el extranjero. ¿Es tu primera vez aquí? La última vez aquí fue el año pasado. Ahora es más grande. Podemos ver que hay más preparado. Tenemos muchas ganas de que empiece. ¿Cuáles fueron tus impresiones el año pasado? Ah, el año pasado. Fue muy auténtico. Una experiencia muy de aquí, muy española. Algo que nos gusta mucho. Algo muy divertido, con mucha gente buena y abierta. Por eso estamos aquí. ¿Cuál crees que es la parte más interesante del evento? Bueno, yo diría cuando las uvas están en la bodega. La típica historia de pisar las uvas y los niños machacándolas. Es muy chulo. Está muy, muy bien. ¿Le recomendarías venir a este evento a tus amigos o a la gente que vive en el extranjero? Por supuesto que sí. Esta vez he traído a mis amigos de Inglaterra para que tengan esta experiencia, para que se sumerjan en esta experiencia. Es muy, muy recomendable. Quiero ver prosa en Romón Paladino, en el cual suele el pueblo, fablar a su vecino. Vecino. Canón sota el letrado por fer otro latino. Bien valdrá como creo, un vaso de buen vino. Porque a veces no es tan pronto. Es muy importante. Gracias por ver con nosotros. Gracias por ver con nosotros. Gracias por ver con nosotros. ¡Gracias! Y entre viñedos nos encontramos a mayores y pequeños que se encuentran recogiendo y disfrutando de esta vendimia. Bueno, ¿qué tal? ¿Es vuestra primera vez aquí? Sí. ¿Cómo os lo estáis pasando? Bien. Oye, vemos que ya va pesando, ¿no?, el cesto. ¿Habéis cogido mucho? Sí. ¿Os han explicado ya cómo se coge la uva para no cortarse y lo que necesitáis? Yo no lo he escuchado porque estaba el último. Pues habrá que preguntárselo a los mayores, ¿no?, que estamos viendo que traéis material incluso. ¿Cuáles son las claves para recoger bien la uva? Bueno, pues unas tijeras. Antes, como ha dicho el alcalde, era un garillo, pero se hacía peor. Y ahora con unas tijeras se corta muy bien. Plan inmejorable, ¿no?, para disfrutar en familia. Claro. Pues sí, para pasar el fin de semana, la verdad que muy bien. En el campo, a gusto. Además, es la jornada entera con un montón de actividades. Muy bien, muy contentos. Es la primera vez, pero repetiremos seguro. Estáis disfrutando todos, ¿no? Ellos también se lo están pasando en grande. Sí, encantados, la verdad. Hemos madrugado, pero bueno, ha merecido la pena. Y estamos con Iván, el alcalde de Langa de Duero, que este año ha organizado la 25 edición de estas jornadas. Así es, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están yendo? De momento estamos viendo éxito en la convocatoria. La verdad que sí, éxito total y yo creo que transcurren con normalidad. El tiempo es el que más nos asustaba, porque ayer tuvimos que trasladar conciertos a interior por el tema de las condiciones meteorológicas. Pero bueno, hoy parece que respeta. Yo creo que va a transcurrir con normalidad el día y las jornadas se podrán celebrar con total plenitud y esplendor. Estáis respetando además en lo que se denomina el día grande, ¿no?, de estas jornadas. Eso es, hoy es el día grande del sábado, con todos los actos centrales que recorrerán las calles del pueblo y que acompañarán a esta jornada de la vendimia. Ahora mismo nos encontramos recogiendo la uva, vendimiando, que es un acto con una gran tradición, ¿no?, en esta zona de la provincia de Soria. Eso es, hoy estamos vendimiando, que la vendimia al final es parte de nuestra vida, de nuestra cultura y es algo con una tradición muy marcada en esta tierra, en la ribera del Duero. Y bueno, al final lo que estamos haciendo es la labor de recoger la uva para luego trasladarlo al lagar. Con estas jornadas se pretende rescatar, ¿no?, esos usos y costumbres y dárselas a conocer a los más pequeños. Eso es, con estas jornadas lo que queremos hacer es, después de 25 años, que perdure en el tiempo, que esto no muera y poner en valor estas bonitas tradiciones, que yo creo que al final es una gran cultura para todos nosotros. Y lo que bien os decía en algunas entrevistas es que es muy importante saber a dónde vamos, pero no olvidarnos nunca de dónde venimos. Entonces es lo que queremos conseguir siempre. Además se pone en valor esa forma artesanal, ¿no?, de la recogida de la uva, porque, bueno, en algunos viñedos se hace con máquinas y aquí no. Aquí es todo de la forma más artesanal posible. Eso es, aquí es todo manual y hoy va a ser todo de la manera más artesanal que puede existir. Es decir, vais a ver todo cómo se hace con mano de obra auténtica y con la fuerza de los fuertes brazos de las personas. Y una de las novedades de estas jornadas de la vendimía es la incorporación de la burra, que tiene una importante función, ¿verdad, Benito? Pues sí, la función de ella era abastecer a la gente cuando se subía el almuerzo o bien la comida, porque se comía en el campo. Y normalmente lo que subía era el vino, el agua, el pan y lo que consistía mucho, si se guisaba, antiguamente se hacía mucho para comer unas patatas con bacalao. Y era la encargada de subirlo a la viña, que era donde se almorzaba y se hacían todas las labores, que no se bajaban todo el día hasta que no se terminaba de vendimiar. ¿Cómo se transportaba? Lo estamos viendo aquí, ¿no?, con estos materiales. Pues lleva una manta, que es una manta común, que tenía de gracia, que antiguamente la llamaban la manta polvera, porque era la que utilizaban los jóvenes, entonces la llamaban la manta polvera. Y luego lo que lleva es una alforja clásica grande, que es de burra, es una alforja snal. Esta que llevo yo es una alforja, que es una alforja que es de persona, que es más pequeñita por el peso que lleva, pero lo que veis tanto la manta como la alforja es de lana y el motivo que tienen, que no se mojan, no pasa el agua. El motivo que tenía de quesería de lana era que, aunque se mojaría, el agua resbala y no se mojaba el pan o lo que hubiera dentro, que era importante para la hora de la comida, que no estaría mojado. Claro, porque esta era la función que se rescata este año como novedad, ¿no? No es tu primer año, pero sí el primer año de esta burra en estas jornadas. Es que hemos decidido ampliarlo, otros años veníamos con los machos y este año hemos ido ampliando, pues sobre todo para que cada vez vea la gente los trabajos que se hacían, cómo se hacían, y sobre todo los niños, pues que vean un asno que les cuesta bastante verlos. Las jornadas de hoy han comenzado de una forma muy emocionante y es poniendo en valor la labor de Constantino Pablo, precursor de estas jornadas, ¿no? Sí, sí, concretamente hace 25 años que empezamos a hacer estas jornadas de la vendimia, y bueno, pues unos recuerdos tremendos desde hace 25 años y bueno, y sobre todo uno muy especial que está aquí muy cerca, que bueno, pues cuando era así, de 12 años, pues vino aquí, que es Ángel Hernández, que es hijo de una compañera mía de trabajo, y que cuando tenía 12 años vino aquí y eso hace 25 años. 25 años, sí, sí. Bueno, Ángel, ya te han presentado, lo has visto evolucionar todas estas jornadas, estamos en una edición muy especial, la 25 edición, ¿cómo lo ve? Tengo que reconocer de que estuve en la primera edición y he vuelto en la 25, o sea que... Has notado el cambio, entonces. Sí, completamente, es verdad que tenía algún recuerdo, sobre todo del lagar, que luego iremos al lagar, pero la verdad es que me parece importantísimo, ¿no?, la labor que hacen los ayuntamientos por poner en valor estas tradiciones. Desde luego que ya desde esa primera edición se busca poner en valor una tradición tan importante como la de la vendimia. Sí, es que, mira, yo, mis padres eran agricultores, yo llevo vendimiando, si tengo 67 años, pues 64 años, yo creo que con tres años ya me metieron en un cesto, como los que hemos traído en el carro, y con una manta y a la viña, y nos ponían cobijaditos con la manta del macho, que olía a machos y tal, pero bueno, pero yo tengo unos recuerdos increíbles. Entonces, eso, lógicamente, pues con las nuevas tecnologías, las nuevas bodegas, las cosechadoras, tal, se iba a perder. Entonces, se iba a perder eso, se iban a perder los lagares, se iban a perder los carros, se iban a perder los machos, y entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo, intentamos hacerlo? Y eso, junto con la... se lo expliqué a mis vecinos, porque claro, lógicamente el alcalde no lo podía hacer él solo, y con los vecinos, con la ayuda de las mujeres, que ahí están, han trabajado todos los años, y sin ellas hubiese sido imposible, y gracias a eso, pues estamos aquí, y yo creo que para continuar muchos años, porque si no lo hacemos de esta manera, pues lógicamente ya se perdería todo. Una pequeña muestra de todo lo que se vivió el sábado durante esas sextas ediciones de la Jornada de la Vendimia en Langa de Duero. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad, y enseguida volvemos con muchas más entrevistas aquí, en el Magazine de la Sosodia. Son ya casi las 5 de la tarde, estamos en directo en el Magazine, y vamos a abrir la faceta, bueno, pues más solidaria de este espacio. Recibimos a Milagros Pérez, presidenta de Aspacesoria, bienvenida al Magazine. Muchas gracias, Pablo. Hoy vienes a presentarnos una iniciativa solidaria, pues muy interesante, ya que supone un plan muy completo y para toda la familia, que además tiene lugar dentro de muy poquito. Exactamente, sí, este, el próximo sábado, día 20... Domingo, 22. Domingo, empiezo bien, es el día 22 domingo, correcto, es la marcha de Cobaleda por Aspaces, es la cuarta edición o la quinta, y bueno, como bien dices, es súper completa, porque es un día en el que se disfruta muchísimo de la panorámica de estas rutas, que son dos, para los que están más preparados y tienen mejor fondo físico, pueden hacer la de los 17 kilómetros, 400 metros, y luego está la más cortita, que son pues casi ocho kilómetros. Es la posibilidad de hacer una ruta u otra, abre un abanico de oportunidades a que participe, bueno, pues todo aquel que quiera pasar un día solidario, un domingo solidario en Cobaleda, en un entorno además que es envidiable, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un acto, es una carrera que está muy bien preparada, se lo trabajan mucho, lo hacen con tiempo, es una panorámica espectacular, de verdad, que es todo campo, compartes conversación, porque al final pues vamos mucha gente, son andadas, por ejemplo, en la corta, que es la que yo normalmente hago, y por eso puedo hablar un poquito más. Y bueno, pues aparte de que haces ejercicio, aparte de que compartes tiempo, pues luego también para el que quiera alargar el día, también da la opción de poder comer, la comida la prepara, pues en este caso, Queño, es un señor ya, bueno, pues que la lleva haciendo desde que empezaron, y por supuesto, pues es apoyado y ayudado pues por todas las mujeres de Aspace. Es un acto de verdad que requiere mucho trabajo y que en ellos están involucrados pues muchas entidades a las que quiero agradecer, desde aquí, pues su involucración y bueno, su solidaridad, porque ya saben que esto va para una buenísima causa, que es para el centro de Aspace. Precisamente, al ser una marcha solidaria a favor de Aspace, ¿cómo ayuda a vosotros, cómo repercute esta colaboración en esta marcha? A ver, pues si te refieres un poco a qué cantidad, pues evidentemente va en función de las personas que se apunten a ella. Hay un enlace, se hace todo vía telemática, o por teléfono, creo, y bueno, pues cada inscripción es una cantidad de dinero de la cual, pues salvando los gastos, pues todo eso va directo para Aspace. Supone mucho, ¿no?, para seguir apostando por esa labor que lleváis a cabo en la asociación. Sí, supone mucho, porque se recauda bastante dinero. Es un acto más, como digo, el de Cobaleda, pues es estupendo porque además permite disfrutar de un día, ¿no?, para todo el que vamos. Pero, como digo, supone porque es un grano más, es un sumar a otro tipo de actos solidarios que también se van haciendo para Aspace. Y sobre todo también supone ver ese apoyo, ¿no?, que hay entre la ciudadanía, cómo Cobaleda se vuelca, ¿no? Comentabas antes que había que dar las gracias a mucha gente, ¿no?, de un pueblo, una localidad que se vuelca con esta causa. Sí, Cobaleda se vuelca y surge, pues como creo que surge en este tipo de cosas siempre, ¿no? Hay unas familias que pertenecen a Aspace y en una conversación, en un café surge, y hay, pues en ese momento unas asociaciones que, pues deciden, oye, ¿por qué no hacemos algo que, aparte de bonito, pues nos permita ayudar a esta causa? Y es algo que hicieron algo un año y que, de alguna manera, pues se ha consolidado y llevamos cuatro años. Y, bueno, pues es que decir sí que nos da un importante empujón. Comentabas antes que tú participabas en esa marcha corta. Tú puedes trasladarnos esas sensaciones, aquello que se vive, y es una experiencia que hay que vivir, ¿no? Hay que... Pues sí, por supuesto. A ver, además yo creo que esto, después de un confinamiento que hemos tenido tan duro, yo creo que el poder caminar al aire libre es como una sensación de oxígeno. Y de verdad. Sí, sí, de verdad. Y luego, pues es que es lo que te digo, son sitios súper, súper bonitos. Yo, pues bueno, pude ir el año pasado porque, es verdad, y aquí también quiero trasladar esto, ¿no? Que se hace por Aspace y a veces los más ausentes somos los propios usuarios de la entidad por las condiciones, ¿no? De nuestros usuarios o por las circunstancias familiares a veces... No a veces, muchas veces no nos permite estar y que en ese sentido, más que perdón, pido que se entienda. Porque no es... Por supuesto. Si hubiéramos, estaríamos ahí en todos, pero no... A veces no nos es posible. Pero que la sociedad se haga eco, en este caso la Soriana, de la necesidad del centro, pues es súper importante porque es lo que hay que trasladar a las administraciones y por suerte a los que menos cuesta trasladar es el de a pie. A la ciudadanía. Entonces, pues eso facilita y se agradece que sea así. Y además yo creo que todo aquel que participa, que sabe que es a favor de Aspace, sabe lo que supone esa participación, ¿no? Supone, como decíamos antes, mucho a todos los niveles para fomentar y apoyar esa labor tan importante como la que lleváis a cabo en Aspace. No sé si podrías contarnos, bueno, pues parte de esa labor. Pues mira, supone, Pablo, Aspace cuando se fundó es muy sencillo y muy fácil de entender. Había que dar cobertura a estos usuarios, no solo desde que nacen. Este año ya sabes que la campaña era dar cobertura a la atención temprana, por supuesto. Súper importante. Pero hasta el fin de sus días. Y hay que dar cobertura a las familias sorianas. Porque necesitamos que nuestro proyecto de vida siga siendo nuestra provincia. Entonces, este centro se funda para esto. Para que todas estas personas que ahora mismo estamos viendo y sus familias podamos seguir viviendo en nuestra provincia. Y para que tengamos la tranquilidad. Porque mira, muy importante es atenderlos desde que nacen, por supuesto. Pero las familias tenemos la necesidad de que se nos asegure que estos usuarios van a seguir viviendo en solo y van a ser bien atendidos. Y por eso se funda Aspace, ¿no? Porque no hay un sitio que asegurara esa cobertura. Estamos viendo que es una labor impresionante e imprescindible. Para la cual conviene mucho ayudar, formar parte de este tipo de actividades. En este caso, esa marcha a favor de Aspace, que se va a llevar a cabo el próximo domingo, 22 de octubre, en Cobaleda. En el entorno de la zona de los Picos de Urbión. Que es una zona que, desde luego, para pasar un domingo en familia, en compañía. Para también compartir, ¿no? Decías eso junto con las personas. Exactamente. Y colaborar con, bueno, pues una causa tan importante como esta. Que sepan que pueden apuntarse. Ustedes buscan Marcha por Aspace Cobaleda. Y pueden acceder al link en el cual inscribirse hasta hoy, a última hora. Las inscripciones son de en torno a 15 euros. Los menores de 12 años, corréjeme si me equivoco, 10 euros, ¿verdad? Correcto. Todos son un fin solidario. Y bueno, desde aquí, mandar ese mensaje, no de agradecimiento, por cierto, pero también... Por supuesto. Sí. Como te digo, hay muchos actos. A veces es más fácil porque es dirigido hacia un bingo, por ejemplo, hacia la población que sea. En este caso, como es algo que requiere mucho trabajo y están involucradas muchas asociaciones, las voy a nombrar. Por supuesto. Y sobre todo, pues que sepan que somos conscientes del esfuerzo y que sobre todo estamos súper agradecidos. Y en ellas, pues ha participado, para que esta marcha sea posible, pues las asociaciones de los dos caminos el peor. Desafío Urbión, Mamas Aspace, Asociación Los Bretos, Asociación Santa Julia, formada por Amas de Casa, Protección Civil Alconava, Sociedad Deportiva, Cobaleda, Asociación Motos de Nieve, Ayuntamiento de Cobaleda. Y lo he querido leer para no dejarme a nadie y espero que así haya sido. Gracias al cocinero también, que nos, bueno, pues la comida siempre es estupenda. De verdad que es todo, el sitio donde comemos, todo. O sea que, en fin, muchísimas gracias. Espero que, pues que acudamos mucha gente y sobre todo que lo pasemos bien. Y que sepamos que hay un acto solidario que se agradece muchísimo. Y en esa enumeración de agradecimientos, el mío propio a ti, Milagros, por haberte acercado aquí hasta el magazine. A vosotros por permitirnos, pues, darnos este espacio para poder manifestar, pues eso, ese agradecimiento. Y a veces esa ausencia, pero que os aseguro que no es porque no queramos, sino porque no se hace posible. Bueno, pues ya lo saben, en casa este 22 de octubre, domingo, pueden participar en esta marcha con un fin solidario en beneficio para la asociación ASPACE. Y antes de irnos a publicidad, les quiero recomendar, quiero aconsejarles un producto porque la verdad que cuando algo funciona, lo que hay que hacer es recomendarlo. Yo les voy a, voy a hacerlo con el caso de Composor 8 de Soria Natural. Ahora que bajan las temperaturas, de hecho el próximo domingo se esperan mínimas de 0 grados aquí en Soria Capital, vienen los resfriados, los catarros y para hacer frente a todo ello, lo que hay que hacer es armarse con los productos adecuados. Composor 8 y sus tres dosis diarias van a permitir fortalecer nuestro sistema inmunitario. Proteger esa barrera natural defensiva que tenemos frente a esos catarros, frente a esos constipados que están a la orden del día, más ahora que entra el frío. Háganse con su Composor 8 de Soria Natural y notarán la eficacia del tomillo, la equinacea y el propóleo. Tres principios activos que van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Composor 8 de Soria Natural en el Collado. Bueno y ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, enseguida volvemos con más entrevistas y como no, con mucho más Magazine en la tarde de hoy de miércoles en la 8 de Soria. Bueno y tenemos con nosotros a nuestro siguiente invitado, Nano López, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Eres el director del Festival de las Ánimas, que es una de las grandes citas culturales de la ciudad de Soria. ¿Ah, sí? Sí, soy el director del Festival de las Ánimas, el mandado de mucha gente que trabaja de forma voluntaria y anónima y que hace posible este festival. Espero que la exclamación no fuese por esa frase de que es una de las citas culturales más importantes, porque desde luego que año tras año se ve un poco el respaldo de la ciudadanía, ¿verdad? Estamos contentísimos, primero porque la ciudad y la provincia han hecho suyo este puente, convirtiendo además la provincia de Soria en un reclamo turístico en torno a la figura de los difuntos. En nuestro caso, nuestro homenaje a Gustavo Adolfo Béquer es principal y las actividades que realizamos para darle cobertura a la leyenda declarada de interés turístico regional, pues cada año van teniendo mayor afluencia, mayor reclamo, mayor número de participantes. Precisamente como ejemplo de ese respaldo de la ciudadanía, de ese gran número de participantes, está el título de fiesta de interés turístico regional. ¿Qué supone para lo que es en sí el Festival de las Ánimas? Pues es un orgullo, primero, para toda la gente que ha participado en 38 ediciones. Algunos de ellos ya no están entre nosotros, pero han significado una parte muy importante del alma de este festival y el hecho de que haya sido declarado de interés turístico regional es una manera también de recordarles con cariño y con orgullo. Ellos están presentes todos los años en un festival que cada año va cambiando y que se va convirtiendo, pero que mantiene un esqueleto, un núcleo muy duro, sobre todo alrededor de la Noche de las Ánimas, en los que ellos participaron con sus candiles, con sus moscateles, pasando el fuego, encendiendo la leña y los tenemos muy presentes. Y luego, obviamente, un reclamo que pueda servir también de impulso a un Puente de los Santos que cada año va teniendo mayores números también de penetración en hostelería y en restauración y que esos números también están haciendo que el Puente de todos los Santos sea una de las fechas clave para desestacionalizar el flujo de visitantes en Soria. Claro, porque muchas veces se concentran en verano y estamos creando una cita a la que es un poco obligado asistir por el gran número de actividades que tenéis. Yo he estado echando un vistazo a este programa, que seguramente lo han visto en los puntos culturales de la ciudad. Le recomiendo hacerse con uno de ellos porque está desgranado un poco todo lo que tienen, que no es poco. Hay una gran variedad de actividades concentradas en nueve días, ¿verdad?, de programación. Tenemos un movidón porque, yo qué sé, por alguna extraña razón, cosa que hacemos, cosa que va funcionando y, claro, lo guay sería que algunas cosas fracasaran. Pero, hombre, hoy por hoy, todo lo que presentamos en el festival, desde el Escape Room, Radio Ánimas, las lecturas de relatos cortos de terror y fantasía, el concurso de relatos cortos, el desfile, la noche de las ánimas, son actividades que tienen un atractivo y que están calando muy profundamente. Y, de hecho, buen ejemplo es que el día que sacamos a la venta las entradas del Escape Room, en una hora se colapsó la web y hubo más de 500, 1.500 personas que a la vez entraron para intentar conseguir una de esos 96 pases y que se agotaron en cuestión de minutos. De hecho, aquí dimos cobertura precisamente a esa roda de prensa en la que se anunció, se dio a conocer el cartel y, precisamente, durante la propia roda de prensa fue cuando se comunicó que la página web se había caído por ese gran número de visitas. Claro, porque nosotros es verdad que estamos preparando un sistema digital acorde al rendimiento que esperamos, pero cada año nos sorprende el festival. Y, de hecho, durante esa hora hubo 9.000 personas que entraron en la página web. En la población de Soria son 30.000 habitantes. Obviamente estamos hablando de un sector que va más allá de los límites de nuestra provincia y que cada vez está atendiendo más a la llamada del Festival de las Ánimas. Ahí tenéis una pequeña muestra, un pequeño indicio de cómo va a ir este año. ¿Cuáles son vuestras expectativas? Pues fíjate que es un año de transición, es un año raro, porque, además, nosotros ya lo vemos en el calendario y ya sabemos que hay años donde el fin de semana es propicio porque cae un puente fantástico, como va a ocurrir, por ejemplo, el año que viene, donde va a caer 31 en jueves, con lo cual será 31, 1, 2 y 3, pues imagínate qué puentazo más fantástico para que la gente pueda venir. Este año cae en miércoles, con lo cual no puede haber puente festivo ni antes ni después. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, sin saber cómo va a ser la climatología, los alojamientos en Soria se están disparando y ya sabemos de mucha gente que está teniendo problemas para poder alojarse en ese día 31 de octubre, que es el día del desfile de las Ánimas, o el día 1 de noviembre, que es la noche de las Ánimas. Muy contentos con la respuesta de la gente de Soria, por supuesto, porque sin ellos de verdad que no es posible. Pero es que en este caso es verdad, porque el desfile multitudinario tiene a más de 300 voluntarios y actores que son gente de Soria. Es espectacular. Esa gente son amigos, gente de Soria, que ponen su granito de arena, y no es poco, pedazo grano de arena, para conseguir que el desfile cada año sea más vistoso, que sea más representativo y que pueda catapultar encima económicamente a la ciudad cuando ya arrastramos el fin de la temporada micológica y empieza a venir el invierno y el frío. Es un poco esa cita de la que hablabas de crear una cita y, bueno, liberar los flujos turísticos que se concentran en verano. Te quería preguntar, vamos a ir profundizando un poquito en ese programa, porque si no, no nos va a dar tiempo. Una de las principales, bueno, reclamos de este programa es el Escape Room, que este año se llama Raimunda. Raimunda, es un escape de terror y fantasía que cumple cinco años de funcionamiento, también ha ido de menos a más. En la primera edición hicimos nueve pases y el año pasado hicimos 96. El grupo es para grupos reducidos, para mayores de 18 años. Importante, ¿no? Hacer ese matiz, no vaya a ser que haya alguien que vaya con niños y que de repente descubra que no... O gente que tenga problemas cardíacos, pues es un escape de sustos. Tampoco es que vayamos a fulminar a alguien, pero sí es verdad que en el momento en el que apagas la luz y de pronto se oye un susurro en la oscuridad de la noche, hay gente muy susceptible que lo pasa reguleras. Entonces, bueno, para esos corazones sensibles o para menores de 18 años o para embarazadas que no pueden tener tampoco sustos demasiados, pues bueno, pues es un escape de miedo, claro. El Festival de las Ánimas es un homenaje al terror y a la fantasía. Tampoco es demasiado, o sea, es nivel uno. Pero aún así, convocamos también a esa población. Queríamos hacer actividades que no fueran solo lecturas. Las lecturas de relatos cortos tenían un arco poblacional muy marcado, entre 35-50 años, gente ya con cierta estabilidad económica y con un poder y un baje cultural. Queríamos también arrastrar a gente más joven, de 18-25, y poder además sacarlos de ese ambiente nocturno, de alcohol, de Halloween y poder convertirlos a nuestra fiesta. Y dentro de esas dinámicas el escape fue una gran solución. Y hay un montón de gente, jóvenes mayoritariamente, mujeres mayoritariamente, que participan y disfrutan de una actividad muy divertida, muy, muy divertida. Una actividad, por cierto, también muy solicitada, tanto es así, que se extiende el calendario para poder participar hasta el 31 de enero. De momento hasta el 31 de enero. Y el año también se hizo una extensión hasta finales de mayo, donde estuvimos prácticamente seis meses dando cobertura a la necesidad del juego. Vamos a ver si este año, de momento, muy contentos con haber completado hasta el 31 de enero. Y yo estoy convencido que algunas fechas más van a salir para poder dar cobertura a toda la gente que se ha quedado con las ganas. No será el único acto, sino que también, como no, la lectura de esos relatos de terror se va a llevar a cabo este año. Sin embargo, cambiáis de localización, ¿no? Sí, las lecturas de relatos cortos tenemos un espacio que es nuestro espacio. O sea, lo hemos hecho nuestro, las ruinas de San Nicolás, que es un espacio mágico, donde además confluyen todos los elementos, ¿no? Al aire libre, la piedra, el entorno del casco viejo. Y en ese espacio tan bucólico, tan romántico, convertimos las lecturas, los mejores relatos de terror y fantasía, en un espacio envolvente que seduce a todos los afortunados que consiguen una entrada. Este año queríamos, una vez que supimos que las ruinas de San Nicolás no podían estar, estuvimos mirando el cuartel de Santa Clara, el espacio Santa Clara, para poder hacerlo nuestro. Lamentablemente, las obras se han alargado un poquito más, no vamos a llegar a poder disfrutar de él, pero tenemos opciones C, D, E y F. Siempre. Y en este caso, una muy buena opción, y agradecemos también al Instituto Antonio Machado, que nos ha prestado su claustro para poder hacer realidad otro año más las lecturas, y ya van 10 lecturas de relatos cortos de terror y fantasía. Un acto que también está concentrado, se engloba un poco, tiene relación, mejor dicho, con el concurso de relatos de terror, ¿no? Que ha tenido un gran éxito de convocatoria, puesto que se han recibido, lo tengo por aquí apuntado, 3.000 relatos procedentes de hasta 22 países. Tenemos la grandísima, la grandísima suerte de tener un concurso que ha ido de menos a más también, y que ahora mismo se ha convertido en un reclamo internacional. El Festival de las Ánimas es lo que busca, intenta traspasar sus fronteras para dar conocimiento de la provincia y de nuestras tradiciones más allá de Soria, y hacer un festival de fuera hacia adentro, en vez de dentro hacia afuera. Conseguir que nos envíen más de 80 relatos de Argentina, más de 40 relatos de México, que nos los envíen de tres continentes diferentes, que además participen escritores profesionales, y año tras año, aunque el relato es anónimo y hasta que no se emite el fallo de jurado, no sabemos realmente quién es el afortunado o afortunada que ha ganado el concurso de relatos, normalmente la categoría del concurso ya va haciendo que escritores profesionales de la talla de Esteban Navarro Soriano o Ernesto Tubía participen en un concurso que se ha convertido ya en el concurso más multitudinario de relatos cortos de terror y fantasía en nuestro idioma, a título mundial. Ahí es nada, de verdad que impacta escucharlo porque data y da prueba de la calidad que hay y lo preparado que está dentro de este festival de las ánimas aquí en Soria. Y también antes de terminar con esta intervención, que se me queda corta, quería hacer también referencia a esa lectura de la leyenda de Becker, que al final es uno de los actos principales y que este año va a tener una voz, que a muchos les sonará una persona que le pone voz a esa leyenda de excepción. Hablo de Luis Posada, ¿verdad? Tenemos la gran suerte de tener ya una biblioteca de voces que dan lectura a la leyenda importantísimas. Yo diría que somos la envidia también dentro del sector del doblaje, haber podido contar con Pepe Mediavilla, Camilo García, Ramón Langa, Joel Moulash. El año pasado Nuria Mediavilla dejó el listón altísimo, parecía que no podíamos mejorar ese listón y con la voz de Galadriel, del Señor de los Anillos, y esa cadencia que seduce, que te envuelve, que te deja hipnótico. Y sin embargo, pues este año vamos a tener más suerte todavía, si cabe, con Luis Posada, que es un gigante dentro del doblaje. Lo ha doblado absolutamente todo. Es la voz de Johnny Depp, de Leonardo DiCaprio, de John Cusack y prácticamente en todas las películas comerciales de Hollywood aparece su voz, si no de protagonista, de un secundario. Es un actor incansable también, no solo en el doblaje, sino también de teatro y que se ha prestado a acompañarnos este año para poder hacer realidad de nuevo la leyenda de Gustavo Alfonso Béquer en la noche de difuntos en el Monte de las Ánimas. Todo un privilegio. Bueno, pues el privilegio también es nuestro, por cierto, por tenerte aquí, Nano López, por habernos un poco desgranado. Así por encima, porque todavía queda mucho, mucho, mucho de lo que hablar, este cartel del Festival de las Ánimas. Ten por seguro que esta casa va a estar muy pendiente de todo lo que suceda en esta edición, la 38º del Festival de las Ánimas, que los espectadores en casa, si no pueden participar, bueno, pues van a ser conscientes de todo lo que va a pasar y nosotros, bueno, pues nos vamos viendo por aquí, por el magazine. Encantadísimo de poder participar con vosotros. Bueno, pues nosotros ahora hacemos una brevísima pausa de publicidad y enseguida volvemos con más magazine. 5 y 36 minutos de la tarde y nos desplazamos ahora a la dehesa para conocer una mítica estatua que se sitúa en ese mismo parque de la dehesa de Soria en la Alameda de Cervantes y que vuelve después de ser vandalizada. Les estoy hablando de la Dominga y mi compañera Andrea Altelarrea está ahí para, bueno, pues darle otra vez la bienvenida. Andrea, cuéntanos. La escultura de Dominga por fin ha vuelto a su banco de la dehesa después de haber sido reparada tras sufrir un ataque de un acto vandálico. Y como veis, ya ha tenido gran acogida porque muchos vecinos de Soria ya estaban esperando y deseando que volviese a su banco. Muy buenas, Damaris. Hola, buenas tardes. Sí, ya nosotros nos hacía falta verla a Dominga. Hemos venido a verla y no encontrarla, pensamos muchas cosas y los comentarios de la gente que la busca dicen que había sido destruida por personas a que no les gustaba mucho, parece, la presencia de Dominga en la dehesa. ¿A ti qué te inspira Dominga en este banco? Dominga representa a las personas mayores en toda España, diríamos. Sí, personas carentes de compañía, carentes de un calor humano. Para mí eso es Dominga, la representación de los seres humanos mayores en la dehesa, en la dehesa, en Soria y en España entera. Y hasta diríamos que en el mundo, porque en cada lugar hay una persona mayor sola que necesita, así como tú estás ahí sentada al lado de ella y como yo estoy sentada al lado de ella, pues así necesita esa persona, pues, la compañía. A ti sentarte aquí al lado de Dominga te hace un poco de compañía o te hace sentirte, bueno, acompañada, ¿no? Al fin y al cabo tienes a alguien aquí al lado, ¿no? Mira, como yo soy extranjera, también Dominga es compañía para mí. Sí, sí, entonces también yo la acompaño a ella y ella me hace compañía a mí. ¿Y cuando te has enterado de que Dominga volvía a su banco de la dehesa o has ido que paseabas por aquí por casualidad y la has encontrado? Me la he encontrado hoy. Hoy iba pasando y veo que ya está puesta, pues me he hecho muchas fotos con ella y las tengo pues en mi repertorio, en Instagram, ahí las tengo, en Facebook. Me da mucha alegría verla. Oye, ¿verán niños pequeños que se acercan aquí, que se sientan con ella? Al final es una forma de, bueno, de que ellos reconozcan de alguna forma, ¿no?, el papel de las personas mayores y sepan y aprendan a cuidarlas más, ¿no? Los niños son muy cariñosos. En el tiempo de que yo estoy aquí viendo a Dominga, los niños vienen y se hacen fotos. O le dan besitos o le ven las gafas. O sea, como es curioso en los niños, pues a ver si es cierto que se puede ver por las gafas. Ellos sí, sí, sí le dan cariño a la abuelita, a Dominga. Y Edamaris, pues te vamos a dejar aquí para que disfrutes de tu ratito. La verdad es que estamos de foto, así que si te parece nos vamos a sacar ahora una foto las dos con Dominga para celebrar que ya ha vuelto a su banco de la dehesa. Oye, pues muchísimas gracias, Andrea. Nosotros aquí en la tertulia tendremos que bajar a la dehesa a hacer una tertulia también con Dominga para que no esté sola ahí en ese mítico banco, esta tan querida y conocida escultura aquí en Soria. Pues lo que les decía, se lo he adelantado, es miércoles, último tramo del magazine y es el momento de la tertulia. No estoy solo en la tertulia de hoy, bueno, estrenamos tertulianos, valga la redundancia, me acompañan Bisma Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eres una cara conocida aquí, ¿no? En la Ocho Soria. Has querido probar tu faceta como tertuliano y te estrenas hoy en este espacio. Sí, a ver qué tal. Bueno, yo creo que muy bien, además tenemos temas muy interesantes de los que hablar. También se incorpora Roberta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti, que a lo mejor estamos más despistados y no te conocemos. ¿Es tu primera vez aquí en la tele? Vine el año pasado con la universidad para una entrevista de Relaciones Internacionales. Bueno, me llamo Roberta, tengo 22 años, soy estudiante del Máster de Traducción aquí en Soria y a la vez trabajo también como profesora asociada. Y eso, soy de Soria, tengo mucho más que contar. Bueno, pues, bueno, no tendrás mucho más que contar de eso, pero mucho sobre los temas que tenemos sobre la mesa, por supuesto. Y bueno, repite con nosotros. Sabes que te lo pasaste bien la vez anterior. Sí, la verdad que sí, estuvo bien. Buenas tardes. Isabel Parra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, con ganas de repetir. Bueno, pues vamos ya con ello, ¿no? Vamos con el primer tema de la tarde, que es, ni más ni menos, si en la anterior tertulia hablábamos del amor, lo hacemos ahora del trabajo. Y es que son muchos los, bueno, trabajadores que se encuentran a la búsqueda activa de empleo. Sin embargo, no lo encuentran. Y mientras también hay otros que parece, por parte de los hosteleros, que no encuentran a trabajadores. ¿Cuál es el problema? ¿La gente no quiere trabajar o es que no hay trabajo? Abro por aquí ya el debate. Porque siempre ha salido sobre la mesa, bueno, pues, eso de que no hay trabajo. Y sin embargo, hay hosteleros que se quejan de que la gente, lo que pasa es que no tiene compromiso para poder, bueno, pues, trabajar. En mi opinión, creo que más que una falta de compromiso, bueno, en algunos casos, desde luego será así. Pero muchos jóvenes ya arrastran un bagaje de malas experiencias laborales y eso les condiciona, les predispone negativamente a la hora de hacer frente a nuevos empleos. El miedo a, voy a volver a estar mal, me va a volver a pasar lo mismo, esta experiencia, eso por un lado. Por otro lado, diría que también hay, sobre todo, falta de motivación al hilo de esto. En el sentido de que muchos jóvenes se ven en la necesidad de desempeñar empleos para los cuales no se han formado, a lo mejor no están a gusto, las condiciones no se ajustan a sus expectativas en todos los sentidos. Entonces, habría que analizar todos los puntos. Más que la gente no quiera trabajar, habría que ver en qué condiciones, porque también estamos viviendo muchas situaciones de precariedad laboral. Yo hablo con, ya no solo desde mi propia experiencia, sino yo hablo con amigas, conocidas y malas experiencias por parte de jefes, por parte de encargados, por parte de compañeros, horas extras que no te pagan, te dicen que vas a cobrar tanto y luego en realidad es menos, te contratan a lo mejor para desempeñar unas determinadas funciones, llegas al trabajo y te mandan a hacer otras que no tienen nada que ver. Entonces, también hay que mirarlo todo, no solamente ya culpar de entrada. Yo aquí creo que hay que separar como dos temas. Uno son las expectativas que cada uno puede tener y las experiencias. Entonces, yo cuando he hecho entrevistas a gente joven, las expectativas que tienen son de un salario que no se ajusta a sus experiencias, que está muy por encima de sus experiencias y que muchas veces las habilidades que tienen que desempeñar en el puesto al que estamos haciendo las entrevistas no las han desarrollado. Entonces, hay ahí un desencuentro entre las expectativas del puesto de trabajo y de las habilidades que uno tiene para desarrollar ese puesto de trabajo y qué es lo que tiene que pedir a cambio. Yo cuando empecé a trabajar, pues de lo último que hablaba era del salario. Yo lo que quería era empezar a trabajar. Y luego sí que hay una cosa que yo estoy de acuerdo contigo, que es que hay algo que yo creo que es parte de la honestidad, que es que la gente cumpla su palabra. O sea, tanto el trabajador que se ha comprometido a algo debe cumplir su compromiso, como desde luego el empresario que ha ofrecido algo a un trabajador debe cumplirlo. Lo que sí que es cierto es que a veces vas viendo las habilidades de cada uno y vas ajustando el trabajo. Cuando tú haces entrevistas, ves perfiles y a partir de esos perfiles normalmente lo que intentas es ajustar poquito a poquito el trabajo para que vaya aprendiendo, para que se vaya ajustando un poco a las necesidades. Sería injusto que a alguien que es nuevo de repente le pusieran a cargo de la dirección de 200 empleados. No tendría ningún sentido. Entonces, pues bueno, yo me imagino que un poco hay que ajustar las expectativas que cada uno tiene con la realidad. Y ahí sí que hay que hacer un gran trabajo acerca de la frustración, de la capacidad que tenemos de frustrarnos, de la capacidad que tenemos también cada uno de proyectar lo que somos y realmente lo que somos. O sea, lo que nosotros queremos que somos y realmente lo que somos. No sé, Roberto, si tienes a lo mejor algún punto de vista concreto. Por ejemplo, hacía referencia a esos salarios que se creen muchos jóvenes en tu experiencia misma, que entran en un puesto pretendiendo un salario que luego no se ajusta. ¿Cuál consideráis, Roberto, empiezo por ti, que es un salario digno a día de hoy? ¿El salario mínimo interprofesional fijado en 1.080 euros actualmente se fija a ello? ¿Se puede vivir con ello? ¿Creéis que da o no da hoy en día? A ver, yo como trabajadora, por así decirlo, todavía principiante o todavía media jornada, me parece que ese salario es mucho más de lo que se da para una media jornada, por así decirlo, para jóvenes o para estudiantes. Pero que es verdad que hoy en día los jóvenes sí que vienen con unas expectativas muy altas de, voy a tal sitio y me pagan mil y pico euros y yo con eso voy genial. Pero en realidad es eso, son unas expectativas muy altas que tenemos y no nos damos cuenta de que la realidad es muy diferente. Bueno, y aquí debo modular un poco, ¿eh? O sea, cuando digo regular las expectativas, también el salario que marca el convenio muchas veces tampoco es el justo, ¿eh? Yo el caso este, por ejemplo, según lo comentaba, estaba pensando en un caso de un ingeniero que era junior y que no tenía prácticamente nada de experiencia y decía que él por menos de 40.000 al año no trabajaba. Que estamos para ponernos en contexto. Quiero ponernos en, exacto, quiero poner un poco el contexto de cuáles son las expectativas que se cumplen y que no. Yo creo que, a ver, a día de hoy el salario mínimo pues es, yo creo que, el mínimo digno. Sí que es cierto que hay puestos y hay perfiles en los que, pues bueno, el empresario tiene la capacidad de darle una bonificación. Nosotros, por ejemplo, claro, yo gestiono dos tipos de empresas que no tienen nada que ver. En una empresa ni siquiera se habla de salarios mínimos porque ninguno tiene el salario mínimo. En la otra empresa, que quizás están más cercanos a los salarios mínimos, no tiene ninguno tampoco, o sea, quiere decir, siempre tiene una bonificación mínima de parte de la empresa por encima de lo que marca la ley. Bueno, ahora hablábamos de los salarios, es decir, gente que consigue trabajo, pero antes, cuando introducí un poco el tema del trabajo, también hay gente que estudia, que, bueno, pues lo da todo estudiando y sin embargo no alcanza ese puesto de trabajo. ¿Qué está fallando? Vamos a ver el caso de una mujer que se ha viralizado porque no puede más, lo estamos viendo, una española con tres carreras y tres máster que está allá porque no encuentra un puesto de trabajo y asegura que no sirve para nada en los estudios y títulos universitarios. Vamos a verlo. No soy imbécil, soy honesta. Tengo tres carreras universitarias, turismo, derecho y nutrición, en las tres, entre las diez mejores de la promoción, en distintas universidades. Tres másteres universitarios, uno de ellos un MBA con premio extraordinario. Hablo varios idiomas. Tengo años de experiencia, en voluntariado, muchos años y muchas personas, cientos, miles de personas a las que ayudé como asesora jurídica. El último voluntariado, tres meses intensos en la frontera de Ucrania, sin moverme de allí. Llevo años queriendo dejar la administración pública en España, una administración que es obsoleta, que llega al extremo de ser ridícula, de no conocer a su personal. Bueno, estamos viendo una persona que está, desde luego, muy alterada porque se encuentra con que se ha formado y no le ha llegado esa oferta laboral. No sé si podéis empatizar con ella, qué opiniones os genera. Sí, claro, yo entiendo su frustración, su enfado, pero tampoco diría que las carreras son un fraude. Tú estás pagando por adquirir unos conocimientos, una formación en un determinado ámbito y si pasas una serie de pruebas, eso es lo que obtienes. Pero claro, los títulos por sí solos no te garantizan nada, no te garantizan ni siquiera una buena oferta laboral. Se tienen que dar otros muchos factores. Y hay que tener en cuenta también lo que has estudiado, qué salidas laborales tiene. Muchas carreras no es acabarlas y encontrar trabajo. Hay algunas que si no haces másteres, no te sigues formando en idiomas o no te sacas una posición, lo tienes muy complicado. Por ejemplo, mi carrera de profesora. Entonces, no creo que sean un fraude o una estafa. Tienes que informarte y saber dónde te metes a la hora de estudiar una carrera. Creo que compartirás opinión también, viendo que perteneces a ese ámbito educativo, ¿verdad, Roberta? Sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel. Yo no considero que los títulos universitarios sean un fraude, porque es como tu carta de presentación, al fin y al cabo, cuando tú mandas un currículum. La persona que mira tu currículum, lo primero que ve es lo que has estudiado, todo lo que has hecho. Entonces, yo creo que, obviamente, lo que ha dicho no te garantizan tener un puesto de trabajo fijo o, bueno, como dice esta señora, pero que al menos te ayudan a lanzarte un poco y a que la gente vea más o menos lo que tú has hecho y de lo que puedes llegar a trabajar. Me parece muy curioso un poco la reflexión que hace esta persona. Creo que aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, yo tuve un profesor en el último año de carrera que me dijo ten mucho cuidado el primer trabajo que elijas porque ese va a ser el que marque tu carrera. Va a ser el que te va a dar la experiencia para el siguiente trabajo y a partir vas a ir evolucionando. Entonces, esta persona lo que ha hecho, por lo que comenta, es formarse muchísimo. Entonces, quizás donde pueda ser que tenga mayor encaje es en la universidad, en la investigación y quizás no en el tipo de trabajos al que se está presentando. Y aquí vuelvo otra vez a las expectativas. Es que quizás ella no debería trabajar donde se ha presentado. Y luego, el tema de los títulos, yo creo que te dan un conocimiento, pero hay una serie de habilidades que son muy importantes y que no se aprenden en la universidad, que es el saber trabajar en grupo, el saber hablar en público, el saber debatir y compartir ideas. Y a partir de aquí, dependiendo de qué puesto vayas a apostar por él, puede ser que se decante por una persona que igual quizás incluso tiene menos estudios que tú, pero tiene más habilidades, las soft skills, las habilidades estas blandas que se conocen. Y el factor edad, hay que tener en cuenta el factor edad en caso de esta señora. Es importante, es un condicionante negativo hoy en día. ¿Limita edad a la hora de conseguir trabajo? Es un condicionante negativo, lo tienen muy en cuenta. Eso sí, no debería ser determinante, porque eso no tiene nada que ver con la valía profesional de la persona. Claro, es importante ese matiz. Claro, pero sí que lo tienen más complicado, sobre todo si llevan a lo mejor años desvinculados del mundo laboral y quieren empezar de cero. Entonces sí que es un problema. Bueno, pues nosotros ahora vamos a hacer una pausa publicitaria, vamos a seguir hablando de trabajo en esta tertulia, pero concretamente de uno con el que a lo mejor alguno de nuestros tertulianos no comparte que sea un trabajo. Hablamos de los influencers. A la vuelta aquí, en el magazine, en la tertulia. Se lo decía antes de ir a publicidad, vamos a hablar de los influencers, puesto que una noticia indica que ya hay universidades que están mostrando interés en crear un título de influencer. Sí, sí, como lo escuchan, nosotros hemos salido al collado para ver, bueno, cuál es la opinión de los orianos y las orianas. Esta es. Gente que tiene influencia a través de las redes. No, bueno, una persona que influencia en la vida de otra. Me parece, pues, cosas de estos tiempos que a mí no me convencen. Sigo a muchas, pero realmente que me influyan en formas de vida pocas. A ver, yo no estoy de acuerdo que en esas cosas se ganen dinero. Pero vamos, que están todo el día y son unas pesadas. Pues tuve un brote de acné, entonces mi contenido, el que consumo es, son de chicas que, pues, influenzan a tener una mejor rutina de cuidados personales. Las veo personas que tienen muy poca preparación, que ganan mucho dinero y que, bueno, es fácil, es un dinero fácil. Hombre, depende del influencer cómo actúe y los mensajes que transmita. Tampoco se puede generalizar. También es una forma más de marketing, por así decirlo. Y, bueno, más que nada en el asunto de la moda, porque la realidad es que si les preguntan de cualquier otra cosa que no sea moda, no tienen ni idea. Otro tipo de influencers que, más que marketing, pues te intentan vender ideas sobre pensamientos generales, filosóficos, políticos, etc. Hay unos que ganan mucho, otros que ganan poquito, ¿no? Pero no estoy a favor de que eso se cobre. Bueno, pues lo hemos visto. Hay disparidad de opiniones. Había gente que le convencía que no. De hecho, comentaba antes que ya hay carreras, hay universidades que se plantean integrar la carrera. Lo vamos a ver ahora el pantallazo de esa noticia. Llega a las universidades la carrera para ser influencer. El trabajo deseado por la generación Z. ¿Es verdaderamente deseado? Por ejemplo, Robert, empiezo contigo. Tú que estás en ámbito universitario. ¿La gente desea convertirse en influencer? ¿Hay esa necesidad? No sé si es algo como un deseo de dedicarse puramente a eso, pero yo creo que sí que la mayoría de la gente tiene como ese plan B de mientras hago esto puedo usar las redes para hacer tal. Entonces yo creo que es más como un acompañamiento a sus estudios o a su trabajo, más que un trabajo único. Pero es que hay diferentes ideas. No sé. Claro, ¿qué opináis por aquí? ¿Ser influencer es un trabajo? ¿Visma, por ejemplo? Es interesante porque antes queríamos ser futbolistas y ahora queremos ser influencers. Fíjate. A ver, es un trabajo porque en cuanto tiene una dedicación y una remuneración, pues al final es un trabajo, efectivamente. Otra cosa es en qué condiciones se da, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Los tiempos están cambiando. Creo que tenemos que adaptarnos un poco a las demandas de la sociedad y las redes sociales están súper en auge. Entonces si puedes dedicarte a eso con una formación mejor, más probabilidades de llegar al éxito. Y por qué no, no es tan sencillo, exige tener talento, exige tener sobre todo constancia, aprender a crear contenido de calidad, tener conocimientos de edición de vídeos. Digamos, Isabel, perdón que te corte, que tú eres de las que se opone un poco a la crítica que dicen que esta gente no trabaja, esta gente vive del cuento. Porque hay quien dice eso. No sé si por aquí compartís esa opinión. Para mí es un trabajo. Pues hay que echar muchísimas horas, exponerte continuamente, exponer tu vida, enfrentarte a las críticas. Tienes que tener también cierto talento, saber de psicología social, para saber qué hacer, qué no, qué va a tener éxito. Claro que es un trabajo y me parece muy bien que formen a personas que se quieran dedicar profesionalmente a eso, monetizarlo perfectamente bien. De todas formas, la formación, claro, yo no entiendo muy bien en qué línea iría, porque tú puedes ser influencer tecnológico, y es una rama, influencer de moda, y esto es rama, influencer jurídico, y es otra rama, de imagen, y no tiene nada que ver con el resto. Entonces, en la carrera, ¿qué es lo que te enseñarían? Ahí va la pregunta. Pues, una de las cosas, por lo que me he informado, es edición de vídeos, que es lo que he dicho. Cómo subir realmente contenido de calidad. Y también, otra de las asignaturas sería la psicología social, precisamente, me parece bastante interesante. Pero esto es una carrera que ya existe, la imagen y sonido, y luego las atractivas que tú desees. Con otro nombre, sí, claro. ¿Pero creéis que debería de haber una carrera para influencer que lo agrupe todo y lo redirija un poco a esa línea? ¿O qué bueno que uno vaya cursando esos grados y vaya creando en sí uno mismo su propia carrera de influencer? No, me parece bien que haya una carrera específica, igual que la hay para cualquier otra cosa. Porque es que ahora muchos jóvenes ya quieren ser influencer, entonces, mejor que lo hagan con una formación. Mira, yo, sin embargo, creo que no debería ser carrera, que no debería acotarse la creatividad por la que nacen los influencers. Cada uno nace por su propia, un poco, pues, iniciativa, de sus propios gustos. Lo que sí que creo que debería haber una clasificación para entender también el contenido que está publicando ese influencer. Si es un influencer de contenido cómico, que venga con un tipo de titulito. Ten cuidado porque este señor no te está contando de ciencia, te está haciendo mofas de lo que sea. O esta persona te está enseñando de tecnología. Precisamente sobre ello, Roberta, por ejemplo, ¿crees que habría que acotar un poco el campo de los influencers? Yo creo que no necesariamente. El hecho de entrar en una red social y encontrarte con todo tipo de cosas para poder recibir información de todo tipo. Pero es peligroso en algunos casos. ¿Cómo modulamos eso? A ver, al fin y al cabo la gente, si quiere buscar una cosa, la va a encontrar. O sea, eso es indiscutible. Yo, personalmente, en cuanto al grado, por ejemplo, a mí no me parece que sea necesario. Porque, al fin y al cabo, se trata de saber leer las redes. De saber lo que la gente quiere ver y de lo que le gusta ver. La mayoría de la gente se sienta, se tira en la cama, abre redes y se pone a mirar cosas para relajarse. Hay gente que sí, que busca cosas informativas, tecnología, medicina, cosas así. Entonces, al fin y al cabo, cada persona busca lo que quiere encontrar. Sí, pero ojo, que esto precisamente es uno de los grandes problemas. Las fake news, que también están en esas redes, que también vienen. Y si tú no tienes una capacidad crítica y precisamente tienes esa capacidad de influir sobre otros, si lo que les estás contando viene a partir de información que ya directamente es falsa, lo que estás es amplificando esa falsedad. Entonces, bueno, de ahí viene un poco el matizar, el valorar cada uno de los perfiles para entender en su justa medida lo que nos comunican. Quizá, a lo mejor, también tendría que entrar un poco la asignatura de la ética o, bueno, esos conocimientos legales que, bueno, estaremos pendientes porque, como es una realidad, lo han visto y hay universidades que se lo plantean. Bueno, pues veremos en futuras tertulias cuáles son esas. Y no sé si alguien de aquí se quiere apuntar, pero estaría genial para conocerlo desde dentro. Vamos ya con el último tema de la tertulia. Y es que les voy a poner unas imágenes aquí a los tertulianos muy rápidamente a ver si lo identifican. Bueno, estamos viendo Disney, cumple 100 años. Seguramente ha formado parte de vuestra vida, ¿verdad? Sí. ¿Con qué películas quedaríais de Disney así rápidamente? Yo, Bambi. ¿Actual o pasada? Bueno, cualquiera de Disney. A lo largo de los 100 años, anda que no hay. No sé, Sirenita, yo creo. ¿Sirenita? Pues yo, desde luego, me quedaría con Aladdin. Aladdin, porque desde luego, en un titular rápido, Disney os ha acompañado durante la infancia, por lo menos, ¿no? Bueno, desde luego, es con lo que hemos crecido y, bueno, con lo que hemos vivido. Bueno, pues muchísimas gracias por participar. Vamos a acabar de esa forma un poquito abrupta, pero les queremos también mostrar en casa esos carteles de San Juan, porque hemos personalizado San Juan, las fiestas de San Juan, como si fuesen portadas de películas Disney. Con ello ya nos vamos a despedir. Gracias por estar aquí, por pasar esta tarde con nosotros. Y, bueno, en futuras tertulias hablaremos a ver con qué título nos quedamos. Tenemos muchos, ¿eh? Jueves la saca, viernes, sábado... Bueno, desde luego, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde en directo. Nos despedimos con esas imágenes de San Juan, como si fuesen películas Disney. Adiós.